Bienvenidos a un episodio de remate de gol, en esta oportunidad vamos a sacar la calculadora, vamos a sacar las cuentas porque desde ya queremos saber que necesita la Vino Tinto para poder clasificar al mundial estoy nuevamente con Luis Miguel Rodríguez, con Luis Daniel Cambero y como ya sabemos que en 4 fechas la Vino Tinto tiene 7 puntos nosotros vamos a suponer como podrían quedar los juegos tratando de ser lo más objetivo posible de cada resultado y así vamos a ir sumando y al final tener las cuentas claras los invitamos a que jueguen con nosotros, si creen que esto es un juego, pero que saquen las cuentas con nosotros es un juego muy muy importante y que lo tratamos de hacer lo más realista posible objetivo posible, Venezuela le gana 3-0 a Argentina entonces tenemos 7 puntos en 4 fechas el próximo juego de la Vino Tinto, muchachos, será en condición de local contra Ecuador ¿qué pasará en este partido? Recuerden, coméntenos, díganos qué creen ustedes y jueguen con nosotros, saquen las cuentas bueno, la selección meridional viene pisando fuerte con menos 3, vienen inspirados porque están recuperándose y es una selección complicada, pero Venezuela tiene que ser muy inteligente para mí va a ser un partido muy difícil, yo quisiera que fuese una victoria pero creo que va a ser un empate sí, yo creo que la Vino Tinto viene muy bien, viene entonada pero la selección ecuatoriana, les decía afuera que es de esas selecciones que no es que le tengan miedo pero sí se le tiene respeto por el buen trabajo que han venido haciendo desde las eliminatorias pasadas yo creo que un empate sí, yo también coincido con un empate evidentemente estos partidos hay que tratar de ir a ganarlos así como se hizo contra Paraguay como contra Chile de local y ojalá ganemos ojalá que ganemos pero yo también apuesto por un empate creo que este partido podría ser un empate el siguiente partido muchachos será contra Perú este partido sí será en condición de visitante ¿qué ocurrirá con la Vino Tinto contra los Incas? Perú viene mal viene mal y cuidado que por allá andan saliendo cosas que van a pedir el DNI la identificación para vender las entradas porque tienen miedo de que rango venezolano le colmen el estadio qué miedo qué fuerte eso pero yo siento que Venezuela puede dar un palo allá en Perú en Lima y para mí Venezuela gana para mí Venezuela gana 1 a 0 en Lima el Perú no viene muy bien me parece que la Vino Tinto va a seguir con esa buena racha y va a conseguir nuevamente esos cuadros yo lo conversaba también con unos amigos yo digo a pesar de que hay que ir a ganar de local yo creo que esta vez se va a invertir el asunto y ojalá podamos ganar en Perú también victoria victoria contra Perú ese es nuestro resultado el siguiente partido será en La Paz en Septiembre en La Paz sí, en Septiembre de 2024 pasa un ratico en La Paz vamos a jugar contra Bolivia una Bolivia que por ahora está bastante desarmada no sabemos qué va a pasar en las siguientes fechas pero está muy desarmada con 0 puntos en la tabla ¿qué ocurre en La Paz? siempre ir allá a La Paz es dificilísimo pero la Vino Tinto va a ganar en condición de visitante contra Bolivia por ahí hay mitos que dicen que dicen que el mito de la altura se está muriendo se va alejando se va alejando y bueno los resultados lo han dado por hecho siento que Venezuela si se prepara bien puede sacar un resultado positivo pero siento que puede ser un empate yo también voy por el empate estoy un poquito más más calmado con los resultados voy con el empate ¿qué dicen ustedes? ¿qué dice la gente? se le puede ganar a Bolivia un empate recuerden vamos a ir sumando sus comentarios el siguiente si es condición de local un partido realmente muy 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 importante como todos cada partido una final lo ha dicho el Bocha Batista Puerto Lagruz 2.0 vamos a jugar no de hecho va a ser contra Uruguay vamos a jugar contra Uruguay y bueno ¿qué opinan ustedes? y seguramente ese momento va a estar mejor yo creo que contra Uruguay en condición de local empatamos este partido este partido este partido este partido es muy bueno Venezuela le juega siempre bien a Uruguay menos en el 2014 de local hablo de local y tenemos resultados buenos contra Uruguay de local es una de las pocas selecciones de que viene muy bien Uruguay viene bien viene creciendo pero yo me la voy a jugar con una victoria de Venezuela porque siento que le jugamos bien a Uruguay ¿tú dijiste qué? empate yo también creo que es un empate ¿qué creen ustedes que va a ocurrir en el juego de Venezuela contra Uruguay? yo tratando de tener la mayor mesura posible creo que puede ser un empate aquí bueno dos contra uno empate no puede ser que esta gente se está empezando a arrugar el asunto si es por ustedes no clasificamos ahora si vamos a jugar contra la selección albiceleste la actual campeona del mundo Argentina en octubre no va a ser de local nos tocamos de local seguido va a ser de local contra Argentina ¿qué ocurre en ese partido? no sabemos cómo llega a rendir en ese momento pero por ahora está con un invicto súper súper brutal será en octubre octubre básicamente dentro de un mes bueno dentro de un año perdón como ya Venezuela viene de un empate con Ecuador en Maturín y viene otro empate contra Uruguay en Maturín va a jugar en Cabo Ares contra Argentina y va a ganar el partido ¿quién me banca? nadie no mentira no no siento que esta Argentina vamos a ver cómo llega de aquella pero si jugamos mañana gana Argentina pero no sé cómo llega pero si siendo objetivo gana Argentina si gana Argentina pero ya va pero si le ganamos a Puerto la Cruz aquella vez ya si le empatamos a Brasil en Brasil o le empatan ¿por qué no creerse el cuento? ¿sabes qué? empate Argentina viene estamos proyectándonos como si se fueran a enfrentar la próxima semana y hoy Argentina es una selección muy sólida viene de ganar el mundial primera vez que una campeona del mundo gana ocho partidos seguidos luego de haberse titulado campeón y Messi sigue estando pletórico ya para ese tiempo va a tener 36 años hay una cama de jugadores muy buenos también me parece que gana Argentina si quieres te compro el boleto yo voy con el empate que comenta Luis Miguel con el empate que comenta Luis Miguel yo creo que en este partido el avionotinto se puede hacer fuerte de local para sacar un empate ok ahora vamos a un juego que te va a tener un toque así de revancha de revancha pero en contra de nosotros en la asunción contra Paraguay comienza la doble comienza la y ahí se empieza a voltear el asunto la vuelta muchachos que pasa en Paraguay la avionotinto triunfo gana Venezuela en Asunción hay que aprovechar el mal momento de Paraguay este mal momento no se va a acabar tan rápido hay que aprovecharlo si yo creo que podemos mantener una una especie de hegemonía por así decirlo una breve una breve hegemonía pero ganarle los dos partidos a Paraguay sería súper súper bueno para Venezuela en estas aspiraciones mundialistas yo también creo que se puede conseguir una victoria le comentan ustedes creen que estamos siendo muy osados en algunos pronósticos vamos ahora Venezuela recibe nada más y nada menos que la canariña la selección brasileña que vamos a recibir en noviembre el 14 de noviembre nos enfrentamos a Brasil con un Eymar volviendo a las canchas probablemente para ese entonces ¿qué pasará? me parece que empatamos nuevamente ¿ustedes se imaginan lo histórico que sería empatar dos veces yo creo que eso debe haber poco y nadie que lo haya hecho yo le voy a poner fecha a la primera a la victoria contra Brasil oficial ese día no sé pero es que mi fe es una vaina increíble y yo siento que se va yo siento que esa vuelta en 2025 ¿va a ser? 2024 2024 ah mira en 2024 yo creo que momento ya le empatamos allá con un gol de chileno tú eres loco vamos a darle esta no es la mejor Brasil yo creo que empatamos va a ser un empate Luis Miguel tiene mucha fe ¿qué opinan ustedes? lo apoyan esta fe pero yo creo que empatamos ok seguimos ¿tuviste como jugó Brasil? no 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 tienen ideas Luis Miguel dice vamos a hacer objetivo otro de chilena ok ahora otro partido es que estos partidos son fuertes contra Chile en Santiago no vuelven a enfrentar a Chile y aquí si es el año 2025 en marzo 25 de marzo de 2025 nos enfrentamos a Chile en Santiago capaz va a estar repleto de venezolanos que allá están apoyando a nuestra selección que viven allá vas a pedir DNI también vas a ver que pasa en ese juego muchachos Chile ya recuerden que para ese entonces ya el hambre crece claro ya las cuentas están mucho más marcadas pero estamos evaluando como si fuese la Chile de hoy no si es la Chile de hoy yo sumo un empate porque yo creo que empatamos empatamos es difícil Santiago es difícil y su margen es positivo muy positivo de hecho yo también voy con empate contra la selección de los empates eso siempre pasa cuando hacemos este episodio le voy a decir una cosa no estamos no hemos puesto ninguna derrota no es así contra Argentina contra Argentina contra Argentina no yo dije empate empate verdad sí estamos invictos solo perdimos contra Colombia y después dicen que el único que tiene una fe alterada soy yo no yo sigo aquí con este juego pero me estoy dando cuenta que no no hemos puesto escriba en los comentarios ustedes que opinan de estos pronósticos que estamos haciendo estamos jugando a esta situación ahora no aquí viene nuestra primera derrota según yo me adelanto contra Ecuador en Quito sí no hay palabra el 20 de marzo contra Ecuador en Quito yo creo que perdemos sí 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 va a ser fuerte esa derrota pero ustedes son increíbles ustedes perdemos contra Ecuador pero Argentina y Brasil ganamos 3 a 0 de local vamos ahora Venezuela recibe a Perú un partido que puede ser definitorio puede empezar a definir ciertas esperanzas si llegamos con las esperanzas si llegamos con mucho rumbo de local vamos a jugar contra Perú victoria y por goleada ganamos 3 a 0 contra Perú amigo peruano amigo peruano ¿tú crees que te está viendo un peruano en este video en minuto 10? yo se los voy a etiquetar amigo peruano estos amigos que están conmigo aquí dicen que la vamos a ganar en Lima y que la vamos a ganar en el 24 25 ok victoria la vino tinto contra Perú no eso no es en Lima eso es aquí no exacto que ustedes dijeron que ya la ganamos en Lima y que la vamos a ganar aquí obvio ok ahora Venezuela contra Bolivia creo que en este punto si vamos a conseguir otro 5 a 0 de hecho viéndolo yo creo que estos dos partidos van a ser lo más todos son importantes pero en estos dos partidos es como que hay que sacar 6 puntos claro son 2 de local 2 de local si hay que ganar sí o sí porque vamos a venir en ese momento de derrota contra Ecuador hay que ganar a Bolivia le ganamos a Bolivia ya sacando los puntos finales y se va a venir Argentina visitante ok ahora viene Uruguay de visitante me parece que perdemos en junio contra Uruguay de visitante yo creo que perdemos también y puede que sea unos flashes de lo que pasó en aquella eliminatoria en ese partido Uruguay clasifica ya segurísimo al mundial y le gana a Venezuela y nosotros bueno se sigue sacando cuentas igual todavía no sabemos aquí las cuentas cómo van eso es lo bueno no Venezuela primero ok ahora visitante contra Argentina perdemos coincidimos que perdemos coincidimos que perdemos en el monumentario dos visitas seguidas ok va a ser dura por eso hay que sacar 6 puntos contra Perú y Bolivia ok perdemos contra rivales directos Argentina ¿usted considera a Uruguay un rival directo? sí todos son directos para mí Uruguay no tanto no mira que nivel Argentina es directa también ahora voy Venezuela contra Colombia la última fecha y donde se podría definir absolutamente todo del local ganamos para certificar nuestra clasificación al mundial ganamos contra Colombia yo le dije a un amigo colombiano en Maturín porque va a ser el fuerte interés nosotros ese día contra Colombia les ganamos y ese día sellamos el pase al mundial yo mientras que ustedes hablan yo estoy sacando aquí unas cuentas pueden hablar unos segunditos ahí porfa usted que nos está viendo ¿qué opina respecto de los resultados que hemos dado hasta ahora? solamente como 3 4 3 derrotas como tenemos como 3 derrotas las 2 de visitante la de Ecuador en las 14 fechas que quedan de eliminatoria ese es nuestro pronóstico en este momento mientras Kike está sacando 3 más la que ya perdimos contra Colombia solo 4 derrotas cosecharía la bien nosotros en otro momento más esquizofrénico no pero me parece que si ganamos contra Colombia y con eso cerramos la clasificación por todo lo alto de local contra Colombia quienes siempre nos han negado y que no somos superclásicos pero no vamos a estar mirando por eso igual Colombia va a estar y lo vamos a dejar fuera no creo con 7 cupos ahí es difícil sacar a Colombia muy difícil no, sino que Colombia va no sé pero la moja complique y va a tener que sacar cuenta hasta el final ok uy se vienen los números señores tengo el puntaje que sacamos sin contar los 7 que ya tenemos ok ah ok y se los vamos a sumar para que veamos vale según todos estos análisis y estos pronósticos un poco esquizofrénicos pero estos pronósticos que hemos tratado de hacer con objetividad pero también con la emoción que representa los resultados que está teniendo la vino tinto recordar que eso es solamente pronóstico estamos jugando esto sacando unas cuentas como pueden estar sacando cuentas cualquiera de ustedes no queremos ningún tipo de señalamiento también sabemos lo cambiante que es la eliminatoria que ahorita podemos estar sacando esta cuenta pero para junio para noviembre del 2024 puede que tengamos saquemos la cuenta otra vez y sea totalmente diferente claro ok en esta cuenta sacamos 19 puntos muchachos más los 7 que ya traíamos 26 puntos 26 puntos y con eso podemos dar certeza de que tenemos una clasificación la vez que sumamos más puntos fueron 22 22 con esto clasificamos unos 4 puntos más se dice que con 24 ya tienes la oportunidad de estar al menos en el repechaje con 24 ya tienes asegurado repechaje con 26 nosotros estamos clasificando casi que directo mira es que yo quiero recordar el primer episodio que hicimos de este pronóstico no le habíamos jugado contra Paraguay nosotros en ese momento dijimos victoria contra Paraguay derrota contra Brasil y victoria contra Chile o era empate pero era era algo similar pero nos estábamos muy alejados y hasta ahora los resultados entonces creo que sacamos 21 puntos 22 puntos en la sumatoria que nosotros habíamos hecho en el primer partido ni siquiera vimos Bogotá-Paraguay nos dio un 21 puntos ahora nos da 26 no es tanta la diferencia 21 puntos sin los 3 de Paraguay nos dio 21 puntos en total 21 fue creo que fue 21 21 sumándolo de Paraguay entonces ahora sacamos 26 si nos damos cuenta si son 5 puntos que 5 puntos es bastante para una sumatoria final pero estando en esta situación que venimos de partidos ganados local de empatarle a Brasil entonces no estamos muy osados no 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 creo que si podemos clasificar 26 puntos 26 si con 26 vamos directo yo voy a llorar un año entero yo también que opinan ustedes de estos resultados en cuales tienen en cuales coinciden en cuales tendrían otros resultados otros pronósticos y bueno a seguir jugando a seguir sumando en esto muchachos agradecerles a ustedes por compartir en estos datos un poco esquizofrénicos pero bueno seguimos alentando a la vino tinto gracias a ustedes también por sumarse con arroba unlesmiguel arroba camberosports arroba interquique7 y todos somos de la familia arroba remate de gol